Confiar en que va a llegar el minuto que tú vas a ver del otro lado. Porque si no tienes esa confianza, siempre vas a fallar antes. Y una vez que uno la ha experimentado, uno que la ha vivido, gana una seguridad que te acompaña ya para todas las demás novelas. Es como cuando la gente dice, es como aprender a esquiar, que uno ya esquio por primera vez y ya... La gente dice más a menudo aprender a andar en bicicleta. A andar en bicicleta. No esquiar. No, es que yo estoy en desacuerdo con eso, porque a mí me pasa una bicicleta ahora y yo creo que me mato. Pero es bueno. Pero a mí por eso que uno dice, nunca voy a presidir, y uno saca un porrazo, un porrazo. Pero ya se paran a ver y después ya, listo. Siempre sigue y siempre se puede volver a analizar. Es lo mismo. Es la misma sensación. Yo creo que se quiere esquiar a lo que está hablando de cualquiera. Y eso me ha permitido escribir todas las demás novelas con cierta rectilidad, con cierto aplomo, como decir, aquí me largo y si aparecerá, va a aparecer. Claro, en el buen o en el... Porque muchas veces se interpreta mal. Cuando uno dice, de aquí en adelante, todo cuesta abajo. Pero cuesta abajo en el sentido de aquí, de aquí me fui. Yo siempre escribo los finales, las últimas 100 páginas, me demoro 15, 20 días en escribirlas. O sea, las escribo muy rápido, porque es como que uno verdaderamente ve la otra vertiente, ve el otro valle y es como que te baja una ansiedad gigantesca por llegar hasta ahí. Y uno se ha demorado tanto en llegar hasta ese punto que cree que además se va a demorar mucho. Entonces, yo me acelero y digo, yo escribo, 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 hasta aquí lo termino. Esos días son los días quizás más felices de la escritura de una novela porque uno no está ya más a ciega. Entonces, y lo que me ha pasado, lo que me pasó sorprendentemente es que escribí estas cuatro novelas y antes de presentar la Sobeta de Juventud un día me pasaron tres cosas. Me pasó que un amigo me llamó y me dijo estar echando abajo tu casa de infancia. Y yo como que la había olvidado. O sea, te acusas como que ya no vivía ahí, he vivido en tantas partes después de eso. Pero fue como un gong así de la niñez que volví a aparecer. Después, y después, bueno, eso nada más. Y un amigo un día en una comida me dice oye, es que fui a ver el jardín de los cerezos de Chekhov que lo estaban dando en el Teatro Camino. Una apuesta increíble. Entonces, yo no la había visto. He visto las demás grandes obras de Chekhov pero esa no la había visto. Se le pregunté qué se trataba. Me dijo, no, se trata de una familia de campo que estaba luchando por no perder su jardín de cerezos que está junto a la casa que es algo tan preciado para ella. Y ahí como que me hizo como una especie de lo que me había pasado por la novela con un destello. Pero esta era una cosa muy sencilla. Era la pérdida del hogar familiar y de un jardín. Eso. Y ya terminé. Mi profesión de novela lo publicó a fines de este año. Pero es una novela que es como en mitad novela mitad cuento. Es una novel de tener... O sea, primera vez que experimento con este... Depende de cómo se edite. ¿Primera vez que lo dice? Primera vez que lo digo. Primera vez que lo digo. Por eso no me dejan en la editorial decirlo. Menos el nombre ni nada. No, nada, nada. Pero ya más o menos saben de lo que se trata. Y ha sido muy estimulante como trabajo literario porque la verdad es que las reglas son diferentes. Yo en este minuto las estoy editando. Y me he dado cuenta que al revés que las novelas, que todas mis novelas que son como... Lo hablábamos alguna vez en el taller con Gonzalo Contreras. Las novelas son como unas costas en que se dibujan con las sucesivas olas que van reventando contra esa costa. Y ahí uno puede dibujar una línea. Y esa línea es la novela, ¿no? Pero es como una sucesión. No sé, los que estudiaran ingeniería acá también se acordarán de los costos marginales. Y uno le dirá a los costos negativos. Así como unas tangentes que iban pasando por debajo de las otras curvas. Lo mismo. Muchas curvas y eso dibuja una curva amplia. Eso es una novela. O sea, en cambio, la novela me ha estado pidiendo durante la edición muchísima más concisión. O sea, yo estoy sacando muchas cosas que escribí. Que en una novela no me han parecido para nada que sobraba. Y aquí me sobra. Entonces, tiene algo de cuento que me ha vuelto a estimular y me ha vuelto a entusiasmo más con la idea de este cuento largo. Muy impresionante. A propósito, estaba con eso poniéndote mucha atención. Y volviste a mencionar a Gonzalo Contreras. No sé si han leído a Gonzalo Contreras. Que a partir de, no sería el nadador, la ciudad anterior. La ciudad anterior. Que fue muy, muy conocido. Y también pertenece a un grupo importante de escritores que nosotros, digo, los que estudiábamos literatura empezamos a leer a principios de los 90. Y que significaban también una nueva literatura y un refresco importante. Y era a propósito del libro que tú tienes ahí como alojado en alguna parte que creo que no sé si lo quieres desechar esas 100 páginas. O si estás ahí como en un proceso de maduría donde probablemente mucho tiempo después vuelvas a trabajar a algún día. Porque yo creo que si no lo has votado, no lo has quemado, es porque algo hay ahí en esas 100 páginas que están dando. Porque una amiga mía lo leyó y le gustó mucho. Entonces, cada cierto tiempo pienso que quizás ella tenga razón y yo estoy equivocando. Porque, a propósito de lo que me contaste, de lo que trata, Gonzalo Contreras en su última novela, Mecánica Celeste, habla acerca de cómo la gravitación de estos, ya sean familias... Tienes razón. Justamente, sean familias de sangre o familias de... En la relación que exista, estas familias crean una sensación de una gravedad que atrae, y me pareció que era el mejor nombre que yo había visto para una novela, una vez que uno entiende de lo que se trata. Es un bellísimo título. Sí, es un muy buen título. Y está bien desarrollada la metáfora dentro del libro. Y también, en Mana, hay un cuento con la Sobre de Juventud que tiene también una familia... Él le llamó familias alternativas o adoptivas. Adoptivas podría ser una buena palabra. Y en la Sobre de Juventud también, los personajes van formando estas familias nuevas. Claro. De hecho, tú manejas bastante... Y vamos derechamente a Sobre de Juventud, que más que una familia alternativa... ¿Qué otra familia hablamos? Adoptivas. Adoptivas. Se habla también de familias sustitutas cuando, por alguna razón, alguien pierde a sus padres o también, en el caso de Pablo, él habla de mucha propiedad diciendo que aquí no hay una aceptación para un tipo de familia alternativa, realmente alternativa. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de la muerte en el libro de Pablo Simonetti de la madre de Josefina? ¿Qué pasa con la niña? Cuando la niña ha, de alguna forma, optado por una familia que le complace y que, en el fondo, son dos hombres. Y dos hombres que tampoco necesariamente tienen una relación. Sin embargo, no, hay que buscar a los tíos, hay que buscar a los abuelos, hay que buscar a ese lazo sanguíneo. Que encuentro que es un tema que tú pones en la Sobre de Juventud y que hace de Sobre de Juventud un libro político y social. En el sentido de que hay un interés tuyo de mostrar ciertas cosas a partir de una historia muy interesante. Pero, ¿cuánto piensas en ese tipo de cosas para, en el momento en que te haces cargo de, sobre todo en un momento quizás más agradable o más desagradable para ti, que debe significar que tenés que hablar una y otra vez del libro y salir en giras con el libro y vuelves a decir? Y probablemente se te empiezan a aclarar ciertas cosas. Efectivamente, esta es mi novela más política. O esta es mi novela, como decían muchos, mi novela más autobiográfica. Por el narrador, que es un narrador como que está desde fuera, pero como que se mete un poco, y es súper importante, pero está desde fuera, en tercera persona. Mira, yo creo que todas mis novelas son políticas, una de manera más evidente que otra. Y en ese sentido creo que hay una política que va más allá de la actualidad. Porque la actualidad es como una, es como un ruido, ¿no? Es como un, si uno lo pusiera en, tú que eres músico, si uno lo pusiera así en un diagrama, vería una frecuencia con un periodo muy pequeño, ¿no? Entonces, verdaderamente es difícil de cantar, desencadenar, o sea, producir un pensamiento que después en la novela no se sienta también como un ruido. Y en cambio, yo creo que la novelística responde a un afán de entender más al ser humano en sus circunstancias, pero con un oído que atiende a frecuencias más, a periodos más largos de frecuencias, ¿no? Entonces, como un ruido que no se oye leyendo el diario, leyendo las noticias, leyendo los programas de televisión. O sea, todo eso contribuye, pero uno lo tiene que oír con otra, con otra, digamos, quizás incluso con otro instrumento. No con el oído de la actualidad, porque ese oído es siempre engañoso, es sentencioso, es apasionado, le falta independencia del juicio. Uno está metido en una... Una de las cosas que tiene la literatura para mí es como el afán de la particularidad. Esto lo decía G.H. Lawrence, decía, O sea, todos tendemos, lo primero que tendemos a hacer es a generar significados que son significados de la muchedumbre, de la multitud. Y nos movemos, porque la actualidad está muy teñida de eso, además, como que nos movemos como masa de ovejas, ¿no? De rebaño. Entonces, la literatura es un esfuerzo por separarse de eso y escuchar ondas más largas y esas ondas más largas que puedan entregar significados que también sean de más largo aliento, digamos, que le pertenezcan al lector y que le puedan dar una mirada de más, de mayor perspectiva de lo que es la vida, de lo que es la vida en común, en una familia, en una sociedad. Entonces, eso a mí me ocurre y por eso que ninguno de mis libros es propiamente político, ninguno habla así propiamente del matrimonio igualitario, ninguno estoy haciendo como una reivindicación política directa de lo que a mí en este minuto me incumbe políticamente por la situación que estamos viendo en el país respecto de la diversidad sexual. Creo que hay, o sea, si un libro cayera en eso, inmediatamente la gente lo dejaría leer porque me diría que es una opinión política. La gente lee porque lo que lee lo toca a nivel personal, lo interpreta a nivel personal. Y las ideas políticas están más allá. De hecho, aquí Felipe Seltén es de derecha, es católico. Yo por eso a mano lo conté en primera persona, porque nunca podría contar a una persona católica de derecha en primera persona, pero es un tipo que yo lo respeto en su posibilidad de armar, ser de derecha, ser católico. Es el respeto, claro, en la posibilidad de que eso exista en una sociedad más abierta. Entonces, en todas mis novelas siento yo que igual uno finalmente contribuye a que se abra la mente, a que cambien conciencia, a que las relaciones, por ejemplo, familiares, cuando hay alguien que es de la diversidad sexual dentro de su familia, sean más fáciles, más llevaderas, más comprensivas sobre todo. Creo que eso se aporta y eso es lo primero. Lo primero es lo que vivimos con las personas que más queremos. Entonces, si ahí, y eso también, la política raramente, o los prejuicios en este caso, llegan a ser tan profundos que afectan incluso las relaciones más íntimas que nosotros llegamos a desarrollar en la vida. Entonces, por eso, todos mis libros, incluso podríamos, por ejemplo, la barrera del pudor, es una novela que trata sobre la sexualidad femenina, que yo creo que es uno de los problemas de largo aliento que tenemos, a los cuales estamos enfrentados. Ahora, la soberbia juventud, yo lo empecé a escribir antes de que igual es como un volcán que sale así en el mar, así como que uno dice, no esperábamos que apareciera nada aquí, y de repente salgo Godzilla en el medio de Nueva York, pero realmente yo no tenía ninguna intención de que igual existiera, no tenía ninguna intención de trabajar en iguales, yo lo único que quería era que me dejaran tranquilo y seguir escribiendo en mi casa, porque es lo que me gusta hacer. Entonces, yo partí escribiendo esta novela en enero del 2011. Y les voy a contar un poco la génesis, tal como les conté un poco la génesis de Jardín, perdón, no lo había dicho, de la novela. La génesis fue, se reunió, yo asistí muy de cerca a un amor apasionado como el que Felipe y Camilo viven en la primera parte de esta novela. Un amor desesperado por parte de Camilo, que ve a Felipe como la panacea amorosa, el fin de su soledad, finalmente encuentra él a los 34 años a la persona que lo rinde por completo y a la cual le quiere entregar su amor y el resto de su vida. Y no es correspondido por Felipe. Y Felipe, existe un precursor de Felipe en la vida real que tenía estas características, que era un hombre muy guapo, carismático, magnético, educado en uno de los mejores colegios de Chile, con todos los apellidos que se le puedan haber puesto encima, de una familia ultracatólica y gay. Y este personaje como que me empezó a vibrar en la cabeza literariamente. Así comienza muchas veces mi novela, como que yo empecé a ver un personaje y le empecé a ver como posibilidades literarias. Y me parecía interesante el personaje, ¿no? Que tuviera todos estos privilegios. Todos los privilegios del mundo. Él lo que quisiera lo podía hacer, al hombre que quisiera lo podía tener, los apoyos de redes, de sus redes aristocráticas, lo hacían pasar por encima de cualquiera de los problemas que una persona común y corriente pudiera tener por ser homosexual. Y eso como que me hizo, de repente, recordar dos personajes que yo amo de la literatura, de mis lecturas más queridas. Bueno, uno era Isabel Arche, que es la protagonista del retrato de una dama. De Henry James. Isabel Arche es también una mujer joven, bella, eficaz, magnética, que produce, al igual que producía el antecesor de Seldenes, de la realidad, como un sentido, una sensación de posibilidades. Hay una escena de las horas, al final de las horas, en que la madre está hablando con la hija y le dice, yo salí fuera de la cabaña que estábamos junto al mar, estaba amaneciendo y tuve una intensa sensación de posibilidad. A los que hablan inglés, intense sense of possibilities. Y dice, yo pensé que ese día comenzaba la felicidad. Y no me di cuenta que la felicidad era eso, era ese día, ese momento. Entonces, bueno, y Isabel Arche, en este sentido, Isabel Arche queda una intensa sensación de posibilidades. Y eso me llevó a otra novela, que yo después descubrí que era hija, hija natural o, porque creo que no ha sido reconocida, pero hija de la retrata de una dama, que es la ciudad de la alegría, se llama en inglés The House of Mist, es de Edith Wharton, y su protagonista se llama Lily Bart. Y Lily Bart es otra mujer, bella, inteligente, magnética, se puede casar con cualquiera, está en el momento en que se tiene que casar con un heredero. Y tiene todos los mejores apellidos, vive con su tía, se puede casar con un heredero, que quiera, pero tiene que elegir rápido, porque se le va a pasar. Estas dos mujeres, como que de repente, como que dije, son tan parecidas a Felipe, al origen de Felipe. Y como entonces, el antecesor de la realidad de Felipe, más Isabel Arche, más Lily Bart, se trenzaron, y hicieron a Felipe Selden. Entonces, de ahí se empiezan a salir un montón de cosas. La tía de Felipe, la tía Alicia, sale de... Isabel Arche, sus padres mueren, y se va a vivir en Inglaterra, al abrazo de unos tíos. Y tiene un tío que la favorece, que es un tío que dice, ella puede hacer tantas cosas en la vida, que lo va a pasar a la plaza de ella. Esta es la razón de Alicia Felipe. Y después, Lily Bart, tiene esta tía, que es como la tía apuesta, es una tía que le exige un comportamiento intachable, y que se case con un heredero, para ella dejarle su dinero. Y ella está enamorada de un abogado. Imagínate que, como eran de aristocrática esta novela, que casarse con un abogado era lo más mal visto del mundo. Porque trabajaba. Había que ser dueño de propiedades. Bueno, entonces, la ahí los trencé, y salió Felipe Selden. Entonces, la novela parte con la relación de ellos dos. Y después, entre medio, parecía Iguales, y me pasé dos años de cabeza trabajando en eso. Me pude reservar los febreros de cada año, para el febrero del 2012, y el del 2013 también, para poder avanzar en la novela. ¿En este tipo de retiros? En este tipo de retiros. Que yo me voy un tiempo fuera a la playa. Tengo una casa en la playa, y ahí me cierro y no veo a nadie, y solamente escribo, y tengo una rutina así bien de moho. Y Josefina sale mucho más adelante de la novela. Josefina, de verdad, yo siempre no me la había imaginado. O sea, yo pensé que la novela tenía la primera parte, que era como el amor de Felipe con Camilo. Después venía la parte donde Felipe ya se convertía en hombre adulto. y muy rico. Y vivía una vida como un poco impostada por la riqueza, con la que vive con como se llama Elvira Talle y con Santiago Pumarino. Y después como un final. Yo decía, un final. Una tercera parte que hace el final, que como les digo, yo nunca la veo a pie de vino. Entonces, pero me pasó que cuando llegué a la tercera parte tenía todo un tema que contar y en la novela no pensaba en acabarse. Y ahí salió la cuarta parte que podríamos llamarla la parte de Josefina. Josefina tiene también un pariente literario que se llama... Era todo esto el segundo libro que mencionaste y yo no lo tengo. La casa de la alegría. La casa de la alegría. De Edith Wharton. Ok. Edith Wharton es la que escribió La edad de la inocencia. Que se hizo muy famosa en Nueva Hora porque la filmó Scorsese. Pero La edad de la alegría es la primera gran novela de Edith Wharton. Es la con la que se hace ella conocida en Estados Unidos y es una novela preciosa. Verdaderamente. Yo la encuentro más central. Y escribiendo yo mi novela me di cuenta que la cantidad de... Lo que hace la gerencia literaria, la cantidad de costuras que hay entre La casa de la alegría y El rotar de una dama son muchísimas. O sea, uno a primera vista no las ve. Pero una vez que ya encontraste la relación tú podrías hacer una tesis doctoral y decir, bueno, Edith Wharton estuvo con el libro abierto de Henry James al lado cada vez que escribía esta novela. Esas son novelas completamente distintas. Y yo alguna vez si alguien quiere hacer una tesis también puedo decir que yo estuve con los dos libros abiertos porque... Ahora, no es la primera vez que citas a Henry James. como una gran influencia en el fondo como un escritor porque recuerdo que la vez anterior que nos encontramos el tema de Henry James salió a la colección a lo que discutíamos y este libro todavía no... No, sí, sí pensaba ser escrito. Sí, estaba en ese... Entonces estaba muy... Bueno, es que El retrato de una dama es una novela que yo he leído ya tres veces hice un taller sobre ella yo he dado talleres sobre ella el próximo año voy a dar un curso de un mes en cuatro sesiones de un libro para mí como inagotable pero realmente tiene una fuerza lo que hace Henry James y lo que hace también muy bien en el cuarto de los dos es que ellos son capaces de hacer que un drama sea un drama sin que pase prácticamente nada en el exterior o sea lo que nosotros vamos viendo es cómo se mueve o sea verdaderamente el drama es el drama interior de los protagonistas y son magistrales Henry James en el retrato de una dama muestra por ejemplo en un minuto en que Isabel Archer la protagonista se da cuenta que Gilbert Osmond nació su marido deshonesto con ella porque están intentando casar a la hija a Pansy Pansy es la madre literaria de José entonces están tratando de casar a Pansy con un rico heredero y el marido le dice a Isabel que tiene que poco menos que seducir a un viejo pretendiente a Lord Warburton para que se case con Pansy entonces ella dice mi marido me está pidiendo a mí que yo me ofrezca en cierto sentido a este tipo para que este tipo se case por estar cerca mío con mi jastra y esto a ella cuando se lo sugiere se lo sugiere en una conversación muy sutil porque bueno en gente nadie se dice nada finalmente todo es una cosa así como como que tuvieran unos bailes celosos así así son los diálogos y y ella cae en una especie de trance y está toda una noche pensando su recorrido de vida cómo llegó hasta ahí cómo fue que creyó en su marido cómo cómo fue tan ciega de no ver que él la estaba usando son 60 páginas de monólogo interior y hechos magistralmente y uno termina termina las 60 páginas como si hubiera estado leyendo un policial una novela de aventura así como con la garganta apretada porque uno verdaderamente la acompaña en todas las fluctuaciones de las emociones que se está sintiendo y de los pensamientos que la están digamos pues que la tienen tan perturbada entonces es muy bonito lo que hacen los dos me hace recordar y yo creo que Wharton y James se escribían muchas cartas entre ellos ella fue una discípula en la búsqueda del estilo ella tiene un estilo más conciso sus diálogos son más directos pero Wharton tiene una novela que se llama La Resige que se llama precisamente así porque es todo lo imbrincado que puede llegar a ser los sentimientos humanos de una pareja entonces toda la novela ella se pasa dudando de si él es honesto o no con ella en su amor y si es que le está ocultando una información sobre una tercera persona y uno dice no se puede escribir una novela de ciertas páginas de eso porque puede matarle aburrimiento a cualquiera y ella lo hace y uno te juro que es como estar no sé es como leer el zorro o algo así es una aventura pero al interior de un personaje y eso yo creo que para un escritor yo ojalá algún día pudiera siquiera aparecer un poco como desciframos a tres de los personajes porque aquí hay muchos personajes y ninguno parece ser tan más importante que el otro y en el fondo quiero pensar que todos están como orbitando de alguna manera en perfecta armonía entre comillas es decir pero orbitan unos con otros claro antes de que se produzca lo que finalmente no se produce o queremos que no se produzca a menos que alguno desaparezca que se produzca una colisión y que de verdad afecte todo el orden pero el personaje el que cuenta la historia en este caso que es Tomás Vergara también tiene una referencia y de hecho la referencia está hecha aún más obvia porque en este libro hay un momento que es un momento inolvidable que todos nos preguntamos que estábamos haciendo en el terremoto del 2010 y el que narra la historia está leyendo el Gran Gatsby está leyendo el Gran Gatsby a las 3 y media de la mañana probablemente venía de alguna parte o probablemente se quedó leyendo se quedó dormido con el libro en sí claro y el personaje del Gran Gatsby no J. Gatsby sino que Nick Carraway es un típico narrador a la manera que es Tomás Vergara exactamente y esa cita digamos es alevosa de tu parte si yo lo puse hay otra cita cuando él le regala el filo de una navaja se lo hace de regalo de cumpleaños de Somerset Mohan se lo hace de regalo a Felipe cuando la fiesta de cumpleaños de Felipe que es una fiesta donde pasan muchas cosas y yo cuando tenía mi personaje dije bueno ¿cómo lo cuento? y la primera tentación es siempre una primera persona o una tercera persona subjetiva es decir una tercera persona pero que se mete en la conciencia del protagonista pero ahí me topé con este problema que dije yo nunca voy a poder contar a una persona realmente me pareció muy complejo meterme en la cabeza de una persona que era aristócrata aristócrata chilena que todos sabemos que es aristócrata de derecha católica joven de ahora joven de ahora que es un tema que es muy importante porque me parece que los jóvenes de ahora tienen una manera de ser distinta cuando éramos nosotros jóvenes entonces siempre tuve la sensación de que yo estaba mirando a Felipe hacia esta distancia y me veía en él y en ese sentido hay cosas que me veo en él yo me sentí un hombre privilegiado a un joven privilegiado en mi momento de la vida pero para mí los privilegios no significaban nada al lado de este juicio yo cuando me salí del proceso realmente era como si hubiera todavía era considerado un crimen en Chile la asomía todavía era considerado pecado todavía era considerado por la Agencia Mundial de la Salud mi madre lo primero que me dijo que está enfermo el joven Andrés vive el joven Andrés de madre vive en otro mundo de joven que Felipe ahora pero igual están estas cosas estas ideas de los privilegios de haber tenido una buena educación y todas esas cosas que me hacían como mirarme también en un espejo pero con otro azoye por ejemplo y entonces dije lo voy a contar desde fuera entonces ¿cómo lo cuento? lo primero